El municipal Pérez Celedón cumplió los primeros 11 partidos del campeonato de apertura con empate a cero contra Cartaginés, cerrando la primera vuelta como el equipo con más igualdades, con 7. Usted mencionó varios partidos y yo no estaba. Acá en casa, este es creo el tercero, si no me equivoco. Hemos sacado dos empates y un gane. O sea, no hemos perdido desde que yo estoy. Entonces, eso es otro que usted mencionó, no es responsabilidad mía. Yo creo que si analizamos el juego, todo el partido lo pasamos encima de Cartago, fuimos superior a Cartago, trabajamos por las bandas, tiramos centros, llegamos por los costados, tiros de esquina. ¿Será repetir lo mismo que dije en el partido anterior? No tengo un jugador con el debido respeto, no que no tenga el deseo de anotar, sino que no se está anotando. El equipo del Valle del General en esta primera vuelta registró una victoria. Siete empates, tres derrotas y se ubica de noveno en la tabla con 10 puntos. El próximo partido de los generaleños será el domingo 22 de septiembre contra Punta Arenas en el Estadio Lito Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!